¡Wow! Bueno, 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 me han dejado la carne de gallina, la inmunidad está en juego, lo recuerdo. Que Paula y Brian además necesitan 20 puntos del jurado para ganar esta final, que son los que consiguieron María y Fer. Adelante, Banexa. Bueno, nada, simplemente decir que gracias Paula, gracias Brian, porque esta tarde no me voy a ir llorando a mi casa. Otra cosa que quiero decir para todos, María, para todos, la presión es parte de nuestra profesión. Cuando vamos a buscar un trabajo hay un casting, hay que hacerlo bien y hay que aprender a trabajar con la presión. Mi puntuación para vosotros, por supuesto, por la inmunidad. ¿Qué te pasa, Javier? Bueno, pues lo digo, en cuanto al número lo diré. Bueno, pues por fin hemos bailado todos con la imaginación, con la realidad. Una maravillosa coreografía de nuestra querida Marbelis. Por algo es alumna aventajada de la gran Alicia Alonso, todo hay que decirlo. Brian, Paula, pues un regalo. Y bueno, como no encuentro la ficha, ahí va mi número 8. Thank you so much. Vale. A ver, chicos, sois una pareja fuerte y lo demostráis cada semana. Hoy ha sido una delicia veros bailar, veros todo ese alarde de técnica que tenéis y que sacáis a la hora de subiros al escenario. Una pena el final, ese fallo en el porté, ese traspíes con la tela tuya, Paula. Pero desde luego el trabajo estaba finalizado. Espero que el viernes podamos disfrutar. ¿Vale? 1-8, chicos. 24 puntos, les coloca directamente en la final. ¡Enhorabuena! Finalistas. ¿Contentos? Sí. ¡Oh! Ya están en la final, la final de fama 5. Ya estáis. Ya no tenéis que hacer nada. Ahora hay que luchar. Bueno, sabéis que tenemos la final de parejas el jueves, también tenemos la final, la del bailarín todoterreno, el viernes. Y será el ganador de fama. Bueno, y mañana el último examen de coreógrafos, que va a ser súper divertido porque vamos a cambiar todas las parejas y va a ser un cristo padre esto. En fin, que os dejo con Nayatu. Un besazo y me quedo con ellos. ¡Finalistas! ¡Adiós! ¡Qué guay!